Hola, yo soy Eduardo Estrembro.com, estamos en Pinjuang Market, lo acabáis de ver, en el, ¿cómo se llama? En el Dona... Dona... A ver, en el Don Daemon Market, que por cierto, esta guía la hemos conseguido en el aeropuerto, nada más llegar, lo primero que hemos hecho ha sido ir a la opción de información y turismo del aeropuerto, para que nos den la guía y que nos informen un poco de lo que hay que hacer. Y la guía está muy bien, vienen los 100 lugares más destacados de Seúl y este venía en el número 28, pero hemos venido porque nos llamaba la atención recorrer ahora un mercado callejero. El día está caluroso, pero es la tarde y necesitamos refrescarnos un poquito porque hemos llegado esta mañana de viaje, entonces bueno, un mercado callejero parece una muy buena solución. para recorrer y ver un poquito el ambiente de la ciudad. Allí hay una galería, me parece, cerrada. Y por aquí, lo que sí, igual es que hemos llegado, parece que están las últimas el mercado, ¿no? Pero bueno, vamos a recorrer porque normalmente, en Asia normalmente están hasta tarde, en todos lados, abiertos. No hay restricciones de horario, como hay en Europa. Y bueno, vamos a ver qué descubrimos. Un chiringuito playero. A ver, que tenemos que ver algo. Ah, zapatos. Pues hay zapatos. Pero bueno. ¿Y esto qué es? Ahí. Muy curioso. Muy curioso. Pues bueno, yo sigo grabando para que veáis un poquito la zona. Hay que vender. Comida parece. Sí. Y muy curioso de aquí. Mira. Un zapatero. Pues vamos a ver. Parece que por aquí hemos llegado a un... a una zona sin nada. O sea que volvemos para atrás. Hay que coger otra... ramificación. Sí. Parece que por aquí se... ¿O quiere decir por ahí? Vamos a ver. Vamos a probar por aquí a ver qué encontramos. Un poquito de todo. Nos habían dicho... Bueno, decía en la guía, como comentaba, que esto es una zona con muchos textiles y con muchas tiendas de todo un poco, ¿no? De complementos, de textiles, allá al otro lado del río. Ahí también. Y bueno, descubriendo. Veo los cables. Nos paramos aquí a ver cuerdas. Pues bueno, esto es un blog.com. Yo soy Eduardo y aquí estamos, descubriendo Seúl. Hasta luego.